Música Espacio 9 es un programa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Este programa ha sido declarado de interés institucional por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Música En esta edición, el arquitecto Eugenio Fernández nos acompaña en una recorrida por una obra para la realización de los consultorios externos de una importante clínica privada de la ciudad de Mar del Plata. El arquitecto Jorge Fortesini nos comenta sobre las características, objetivos y formato del programa de radio TRAZOS de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se emite los días viernes a las 17 horas por la señal radial de esa universidad. Música Espacio 9 TV entrevistó a las organizadoras de la tradicional muestra Expo Hogar, cuya sexta edición se desarrollará entre los días 18 al 20 de junio en las instalaciones del Hotel Sheraton de Mar del Plata. Música Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, ¡contrate a un arquitecto! Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Música En Pinturerías Drap, es temporada de descuentos. Ponemos la mejor calidad a tus pies. Pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés. Pinturerías Drap, bien marplatense. Estás construyendo. M te ayuda a cumplir tu sueño. Fabricamos a medida aberturas de aluminio, PVC, amoblamientos de cocina, vestidores, placares y más. Diseñamos en 3D. Ofrecemos asesoramiento personalizado y servicio post-venta. Atención, beneficiados de Procrear. M les brinda descuentos para su proyecto. Visítenos en Lisandro de la Torre 275. Teléfono 0223-482-3113. Música Hola, ¿qué tal? Estamos aquí reunidos en nuestro estudio con el arquitecto Pablo Palauro. Mi nombre es Eugenio Fernández. Somos parte de un estudio de un colectivo de arquitectos. Y hoy les vamos a mostrar dos obras de remodelación para la Clínica 25 de Mayo. Música La primera obra que les vamos a mostrar es un sector de reciclaje, de internación de la Clínica. Y luego una remodelación de un edificio para reubicar los consultorios que sacamos del piso de la Clínica. Música La Clínica tiene una historia importante en la ciudad. Nace en el 54 y tiene dos ampliaciones. Y estas ampliaciones normalmente fueron por procesos aditivos, sin articulaciones entre sí. A raíz de eso, hace un par de años empezamos a trabajar en un master plan para el reordenamiento general de la clínica, de sus servicios y para el mejor desenvolvimiento y la atención de los pacientes. Y en el marco de ese plan, la primera obra justamente es la refuncionalización de un amplio sector del tercer piso con destino a internación. Nuestro objetivo era tratar de articular esta segmentación histórica que tiene el edificio y articularlo reordenando y reubicando determinados servicios, destinando todo el piso a internación, generando una estructura circulatoria que fuera capaz de aunar el sector VIP que ya existía con el nuevo sector que íbamos a hacer y tratar de discriminar lo mejor posible el movimiento técnico médico del público que es una cuestión característica de estos edificios de salud. Así que el planteo implicó una valoración importante del estado actual o existente a ese momento de la clínica, de su estructura, de sus servicios y pensar un proyecto que permitiera un buen desarrollo de las nuevas habitaciones, con la comodidad suficiente como para que todas tengan un baño privado accesible y con buenos servicios de tecnología, tanto de atención al paciente. Esta remodelación agrega una serie de complejidades que tiene que ver con el convivir la obra con la clínica en funcionamiento y la complejidad que eso implica para el desarrollo propiamente dicho de la obra y de todos los gremios afectando lo menos posible dicho desenvolvimiento. Por otro lado está la complejidad de los tiempos que es un ítem importantísimo, había que hacer la obra en el menor tiempo posible y así se resolvieron 450 metros de intervención en aproximadamente 5 meses. Hay una cantidad de detalles importantísimos en el desarrollo del proyecto que tienen que ver específicamente con el programa, con los requerimientos de los servicios y con determinados requerimientos tecnológicos que el arquitecto Pablo Palauro ahora pasará a desarrollarles. El desarrollo del proyecto y de la obra implicó varios desafíos para nuestro estudio. Además del programa específico que el directorio de la clínica nos brindó para desarrollarlo, también fue muy importante el trabajo en equipo con los diferentes actores que intervenían en este proceso. Para nosotros fue muy importante elaborar pequeños programas específicos con el personal de nutrición, con el personal de enfermería e inclusive con el personal de mantenimiento de la clínica quien conoce todo el desarrollo de las instalaciones existentes del edificio. Cabe mencionar que también desde el punto de vista proyectual, para nosotros implicaba un desafío trabajar en un piso neurálgico dentro del conjunto de la clínica, ya que estamos hablando que interveníamos en un tercer piso el cual tanto en su parte superior como en su piso inferior se desarrollaron actividades normalmente, algunas de ellas de riesgo y específicas como es el caso de oncología o puede ser el caso también del laboratorio con áreas de extracción de sangre y zona de maternidad en el piso superior. Es muy importante para nuestro estudio, en este caso de intervenciones y de remodelaciones, desarrollar un buen relevamiento previo a la obra para contar con todos los sistemas existentes que van a intervenir en el proceso de obra. En este caso, compatibilizar la estructura existente del edificio y cada una de las instalaciones como puede ser el caso de la instalación eléctrica o sanitaria, pero también las específicas como pueden ser los gases medicinales o el sistema de protocolo del código azul para un caso de paro cardiorrespiratorio, fue importante para luego poder compatibilizarlo con el proyecto que nosotros teníamos que llevar a cabo. Esta obra que explicamos primero, en realidad, tuvo una primer fase que es trasladar los consultorios que existían en dicho piso. Para trasladar estos consultorios, la clínica alquiló un edificio recién terminado a poca distancia de la clínica y en él remodelamos cuatro pisos destinados todos a consultorio y un pequeño sector de rehabilitación. La intervención en este edificio de consultorios externos fue desarrollada en dos etapas. En una primera instancia se intervino en el primero, en el segundo y en el tercer piso, donde el objetivo básicamente estaba centrado en ubicar 15 consultorios. Cada uno de estos consultorios debía disponer del equipamiento específico, como podían ser escritorios, lugar para camillas, una zona de lavatorio y también preparar el equipamiento para negatoscopio en cada uno de ellos. Y lo que complementaba el programa, como particularidad, era la reubicación del servicio de rehabilitación. Además, el desafío que se imponía en esta intervención es que cada uno de los pisos contaba con dos baños, a los cuales nosotros debimos adaptar la situación existente a la requerida por la clínica, donde tuvimos que transformar dichos sanitarios, algunos en accesible, para que se pueda acceder con sillas de ruedas o muletas para el caso del piso de rehabilitación. Esta obra fue desarrollada en dos etapas, como había mencionado al principio. El desafío de la segunda instancia fue llevar a cabo la obra con los primeros tres pisos en funcionamiento. Como dato que nos parece relevante, igual que en la transformación del piso de la clínica, en esta obra se intervinieron 565 metros cuadrados con todas las particularidades que contó Pablo y en un tiempo que estuvo aproximadamente también en los seis meses. Lo cual para nosotros fue un tiempo excelente, dada la particularidad de un edificio en altura y de su accesibilidad, porque mientras tanto el piso quinto y sexto y planta baja también tenían actividades. Actualmente todo está en pleno funcionamiento y como también señalamos, lo dinámico del Master Plan hace que estemos reviendo y actualizando otros servicios permanentemente. De hecho, en este momento estamos trabajando en un nuevo área para rehabilitación y en el servicio de guardia de la clínica. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la invitación a la producción del programa a contar nuestras obras, las distintas cosas que hacemos en el estudio. Estudio que, como dije al principio, está conformado por un colectivo de arquitectos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Casa Farina En Pinturerías Drap, es temporada de descuentos. Ponemos la mejor calidad a tus pies. Pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta seis cuotas sin interés. Pinturerías Drap, bien marplatense. Estamos acá en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como cada viernes tenemos nuestro espacio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. En este proyecto, en esto que imaginamos hace un tiempo, desde la Secretaría de Extensión, dentro de lo que es todo el marco comunicacional de la Facultad, el poder tener un programa de radio. Y era raro, era extraño pensar en un programa de radio que hable de arquitectura. Porque nos basamos en las imágenes, nos basamos en todo esto que hace de lo gráfico para que la gente entienda, para que pueda ver, percibir el tema de la arquitectura. ¿Cómo hacerlo en radio? Bueno, dijimos, apuntemos directamente a la imaginación, casi eje central también, por supuesto, dentro de la arquitectura. Así que ahí arrancamos, en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde. Y el programa tiene esa sola pretensión de invitar docentes de la Facultad, investigadores, extensionistas, alumnos, que están junto a nosotros y compartimos las actividades de la Facultad, lo que proyecta la Facultad también hacia futuro. O temas que son inherentes a la ciudad, a la construcción, a la sustentabilidad, como fue en el caso de hoy, en el programa de este viernes. Así que, bueno, era juntar estas ganas de empezar a establecer esto, de lo que tiene como nombre el programa. Tirar trazos, trazos de la arquitectura a través de la radio. Y la verdad que estamos sintiendo el acompañamiento de toda la gente dentro de la Facultad y eso nos hace sentir muy bien. Utilizamos los otros medios, como nuestra fanpage, nuestra nueva página web, Twitter, todos los medios electrónicos para poder comunicarnos, porque en realidad queríamos hacer esto, comunicarnos, utilizar todas las herramientas. Y la radio era uno de los ejes centrales para poder estar cada viernes en un plazo corto, es una hora, pero realmente nos hace sentir muy bien, nos hace sentir muy bien todos quienes nos acompañan cada viernes aquí en nuestro programa. Y este desafío de ir haciendo algunos trazos de la comunicación, de la arquitectura, me parece que va teniendo cada vez más fuerza. Son trazos cada vez más firmes. Viernes tras viernes vamos sintiendo esto. Y nos sentimos bien, nos sentimos contentos y queremos seguir en este camino. Y ha sido una gran idea y un gran gusto para nosotros poder compartirlo también, por supuesto aquí en el espacio del Colegio de Arquitectos Distrito Nuevo. Así que para todos ustedes también, muchas gracias. Casa Farina, trayectoria, experiencia, servicio y seriedad. En el diseño, proyección y dirección de piscinas, acorde al estilo y entorno de su propiedad. Córdoba 3201, esquina San Lorenzo, 493-3003. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. Estamos acá en el Sheraton, en la sede de Expo Bar, la exposición de arquitectura, diseño y decoración. Esta es la sexta edición que se va a desarrollar el 18, 19 y 20 de junio, el fin de semana largo próximo del país. Expo Bar es el escenario ideal donde presentar los productos y servicios de las empresas de Mar del Plata y la zona. Es un ambiente calvio y distendido, donde el público puede encontrar al productor, al empresario, hacer un contacto directo, poder ver los productos, analizarlos, probárselos, por decirlo de alguna forma e intercambiar las dudas y las ventajas con los fabricantes, lo cual es una herramienta única en ese sentido de publicidad y promoción para su empresa. Esta es nuestra sexta edición y todas esas particularidades que tiene nuestra exposición ha hecho que más de la mitad de nuestros expositores estén desde el primer año acompañándonos en Expo Bar por el resultado que brinda esta exposición. Como bien decía, tener el contacto directo con el público, presentar algún producto o servicio. Por lo tanto, estamos invitando a todos aquellos que no conocen Expo Bar a visitar nuestra página o meterse en nuestro canal de YouTube también para ver lo que hacemos y poderse sumar en esta próxima edición. Es una herramienta muy interesante para la gente que tiene local a la calle porque la gente que pasa por nuestra Expo nos han visitado en estos 5 años alrededor de 10.000 personas. Siempre la afluencia del público que va a venir al hotel esos días es mayor que la que puede llegar a pasar por los locales en esos días. Y para la gente que no tiene local a la calle es todavía más interesante porque el público puede conocer su producto y ver cómo lo hacen, cómo está terminado y los acerca mucho más a los clientes potenciales. Además, hay un espacio específico para los expositores, que es un área de café, donde también entre ellos mismos pueden realizar alianzas comerciales y pueden surgir buenos negocios. Y bueno, así mismo también sumamos un espacio para diseñadores y pequeños emprendedores con espacios de diseño y decoración donde el público también puede ver y llevarse productos pequeños para el hogar. Así que es una buena oportunidad para venir con toda la familia. Es un programa que integra, como bien decía, a toda la familia y sobre todo para un fin de semana largo es una buena propuesta para que nos acompañen. Este año sumamos como novedad un día más de exposición y venta, ya que realizamos encuestas todos los años con nuestros clientes y siempre era una inquietud de ellos agregar un día más al evento. Así que bueno, este año es por eso que son tres días. También, bueno, hacemos cada año, renovamos un poco lo que es la imagen, cambiamos el recorrido, por lo tanto van a ver cosas distintas año a año. Si bien es la sexta edición, se van a sorprender con lo que van a ver en el hotel. Sí, así que bueno, los esperamos a todos el 18, 19 y 20 de junio, de 15 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. Y quienes se quieran sumar, algunos expositores, pueden acercarse a la web o mandarnos un mail o en el Facebook que es ExpoGarMDQ. Estás construyendo M, te ayuda a cumplir tu sueño. Fabricamos a medida aberturas de aluminio, PVC, amoblamientos de cocina, vestidores, placares y más. Diseñamos en 3D, ofrecemos asesoramiento personalizado y servicio post-venta. Atención, beneficiados de Procrear M, les brinda descuentos para su proyecto. Visítenos en Lisandro de la Torre 275, teléfono 0223-482-3113. Atención, beneficiados de Procrear M, les brinda descuentos para su proyecto. Debido a las obras de construcción que se están realizando durante los meses de abril y mayo, la sede distrital continuará con el horario reducido de atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Hasta el 10 de mayo se recibirán los trabajos a los artistas que deseen participar del tercer concurso fotográfico bajo el lema Arquitectos Corsico Piccolini y Tiribelli, su aporte a la identidad barrial marplatense, con el propósito de difundir su obra. Más información en www.caba9.org.ar Del 25 al 27 de abril se realizará un taller de arquitectura védica, denominado Arquitectura en Armonía con la Ley Natural, a cargo del arquitecto Javier Ortiz, en el Centro de Meditación Trascendental, Mar del Plata, ubicado en Santiago del Estero 2577. Para mayores informes e inscripción, llamar al 491 4543 o escribir un mail a meditaciontrascendental.mdp.gmail.com Nos encontramos de nuevo la próxima semana en Espacio 9 TV ¡Gracias!